Acompañenme a hacer de tragar unas tortas de chorizo Así como las hacíamos allá en Zaguayito, Michoacán Y con este bolillito bien sofocadito Y ¿saben qué? Voy a estar apoyando a los salvadoreños Porque de la mera verdad de todo el chorizo El mejor es el salvadoreño Y ya de paso les llevo uno a los envoltorios Porque no les hice de tragar cuando se fueron Y lo primero que va a estar haciendo es sonrajar el chorizo Son como cerotitos, los va a sonrajar allí Y los va a dejar que se dorin Miren, a la parte de la maceta del pan Le va a echar de esta mantequilla Digo mayonesa Y a la parte de la barriga de la parte de abajo Le va a echar quesito Con unos chiditos jalapeños Para que le queden bien picosas Así Ya cuando el chorizo te da todo su esplendor Entonces le va a sonrajar las poteiros Las papas pues Entonces ahora sí venga a revisarla Ahora sí nos sumamos melolengas Y sonrájele la cebollita de la cambray Con poquitos cilantro Para que le sepa más sabroso Que chulada de papas con chorizo Puro Zaguayo, ¿vale? Ahora este panecito lo va a agarrar Y lo va a sonrajar aquí, mire En el comal Así de barriga Ay, así de barriga Para que se vaya tostando Pues ahora sí ya estuvieron las papitas Miren que sabrosas Mira, para sonrajárselas al virote Yo le digo virote A este se llaman virote Miren, virotes Estas que embarró de este telebrejero Métalas allí Para que se vayan llenando Un poquito de la grasita de esta del chorizo Para que sepa más sabroso Yo creo que ya se me quemó el virote Voltear el virote así, mire Ándele Ahí le va a ir quedando este virotito No hombre, salen unas tortas Era nomás, era chulada Y hasta donde yo sé En Zaguayo decían Que el chiste era Que el pan quedara bien embarrado De puro chorizo Así que del mismo aceitito Le voy a echar un poquito Pero bien poquito Nomás acá arriba Porque si no Pues van a ser la pura grasa Estas tortas Hombre, estas tortas Nos van a quedar Como decían allá Al rojo vivo Melolengas Al rojo vivo A ver, estos saben Que siempre les he dicho Que depende Y como sean de carnívoras Es lo que ustedes le van a poner Ya la envoltor Y la melolengas Se tienen que enseñar A tragar chili Que traguen Ya lo que ustedes les quieran Zambutir Pues ya va a ser adicional Yo le voy a echar Harta de este y cebolla Para que les apeste Los hicos a los chiquillos Y también me gusta Ponerles así Un poquito de cilantro Yo aquí le voy a echar Un poquito de cremita Pero pues esto Como les digo Lo que usted ya le quiera Poner es opcional Pero la crema Le da muy buen sabor Hay toda media embarrada Pero ahí va Y aquí al bolillito La segunda partecita Hay que echarle Un poquito de aguacatito Miren Para que le sepa Más sabroso Y se le ponga bonita la piel A las dos partecitas Sonrájeles Sonrájeles Va poniendo Y ahora le vamos a sonrajar Una lechuga así Medientera Yo no las voy a partir Y acá también Esta parte telebrejienta Y ahora sí Le va a zambutir Esta telebrejera Miren Con el aguacatito Una sabrosura de tortas Ay la puse mal No hombre Van a quedar Una chulada de ¿Qué les parece Si partimos una? Bueno Así no Mejor así Para que les quepa Al envoltorio Y a la melolenga Allá en su mochilita Porque también Les voy a mandar la mitad Miren Ay quedaron Miren Ay chulada de tortitas Bien sabrosas Déjenme empacarlas Era nada más Véanlas bien Nada más La mamá las tiene Que probar Primero para dar El visto bueno Encuentro por donde Morderle Ay 100% Estas tortas Van a tragar harto Déjenme buscar Este telebrejerito Este para las vitaminas Para el envoltorio Y este para la chiquilla Melolengo Y los palillitos Estos se los va a sonrajar A mi envoltorio Un ojito de marciano Con uno de yo no fui Y a la chiquilla Uno de marciano Con uno de corazón A la de la chiquilla Le tuve que mochar la frente Porque pues no No le mochaba la frente Y no me iba a caber Ahí La de mi envoltorio Yo le dije Tú cabes Porque cabes aquí A ti no te voy a mochar nada Era que bonita No me abras el hocico envoltorio Ahí van las dos vitaminas Para la melolenguez Ustedes saben Que esta no puede faltar Esta es para la chiquilla Y acá esta es para el envoltorio Así Mira que bonito Y ahí van Dos galletas Y la vitamina para la melolenguez Tratando de poner siempre lo mismo Que luego llegan las habladurías Hay distinguitis aquel Y que no se que nada Miren les voy a poner una rana A los dos Porque luego dicen Ay distinguitis Y este para mi envoltorio Y envoltorio Que bonito tu lonche Envoltorio Envoltorio buen día Que te vaya bien Pero ya lárgate Que tengas buen día Y a ti para la chiquilla Melolenguez Melolenguez Ya lárgate Porque trágate todo Porque si no vas a ver Ya damos El tono Lárgate Y si le va a dar like A mi video Dale Y si no me venía a decir Que no son Pucha de aquí Pucha Y si no te va a dar like